¡Vamos! Cuando empezas conmigo, cuando empezas conmigo No hay que esconder Cuando empezas conmigo, cuando empezas conmigo No hay que esconder, no hay que esconder 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 No hay que esconder. No hay que esconder No hay que esconder, no hay que esconder No hay que esconder No hay que esconder, no hay que esconder No hay que esconder No hay que esconder No hay que esconder, 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 no hay que esconder No hay que esconder No hay que esconder, no hay que esconder No hay que esconder, no hay que esconder No hay que esconder No hay que esconder, 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 no hay que esconder Vamos juntos, ¿ok? Así Aondece A mi lloro no me va tan mal ¡Allá!